Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos aquí al seminario en línea de WGCN para presentar las macrotendencias primavera-verano 2013. Recuerden que este seminario, pues bueno, lo van a tener grabado y van a poder verlo, bueno, cualquier otra persona dentro de su empresa. Y al terminar les daré sugerencias de dónde encontrar más información o dónde ver información práctica, dónde aplicar o cómo trasladar todos estos conceptos que vamos a ver aquí a lo que es el desarrollo de producto. Entonces, sin más preámbulos, comienzo por mencionarles sobre todo cuáles son las tres macrotendencias de las que hablaremos en esta ocasión para el 2013, primavera-verano. Una de ellas, Wonder Lab, la historia de la hora es la segunda e idiomático la tercera. Pero antes vamos a ver un poco acerca de los orígenes o lo que estuvo antes de estas macrotendencias. Como recordarán, siempre en cada temporada hablamos de tres macrotendencias. Y en esta diapositiva podemos ver cómo están conectadas con macrotendencias de estas previas temporadas. En la primera línea, como podemos ver, desde primavera-verano 2012 a primavera-verano 2013, hemos tenido la evolución del concepto de futurismo primitivo a ecuadonismo a Wonder Lab. Y vale mencionar que en esta línea, los conceptos de estas, que tienen en común estas tres macrotendencias, es que la información, las texturas, los colores, las ideas dentro de esta línea, de las macrotendencias de esta línea, aplican perfectamente para lo que es el mercado de lujo. No quiere decir que sean exclusivas para el mercado de lujo, pero sí lo que les puedo decir es que productos de lujo, la mayoría o muchas marcas de lujo van hacia lo que son los conceptos dentro de esta línea. ¿Qué tienen en común cada una de ellas? Pues bueno, futurismo primitivo es el concepto en el cual todo lo elemental, lo crudo, lo artesanal, lo hecho a mano, está aplicado dentro de esta historia. Y después evoluciona un poco hacia lo que es el tema de lo sustentable, lo ecológico y a la vez balanceado, bueno, en contraste con lo que es esta filosofía hedonista, que pues bueno, como sabemos, es este interés por disfrutar el placer, solo por el gusto de disfrutar el placer. Es una macrotendencia, el crudonismo, donde también la espiritualidad tiene mucho que ver. Entonces, si hay algo que tienen en común estas dos macrotendencias en el 2012, es este interés en lo artesanal, en lo hecho a mano, en lo crudo. Y Wonder Lab es prácticamente una evolución o más bien ya una revolución de estos conceptos, porque Wonder Lab se refiere a ver en la ciencia, usar la ciencia como elemento de inspiración. Mientras futurismo primitivo y ecuadonismo se enfocan más hacia lo elemental, hacia lo crudo, Wonder Lab se va más hacia lo científico y vamos a ver ahorita, pues bueno, en la presentación, cuáles son estos elementos que están llevándonos hacia el concepto de Wonder Lab. Después tenemos la siguiente línea, la cual, estas tres macrotendencias lo que tienen en común es que es información que aplica mucho más hacia un mercado de consumo masivo, muy por lo contrario con la primera línea, que aplica mucho más hacia el mercado de lujo. Entonces, en esta línea tenemos cinemático, que conecta con neutralidad radical y evoluciona a la historia de Lloyd. Cinemático, recordemos, es el valor del cine, de la nostalgia, lo que inspira y lo que nos lleva a esta tendencia para primavera-verano 2012. Mientras neutralidad radical es el reflejo de las circunstancias actuales en las cual, frente a cada vez una oposición mucho más, como decirlo, dramática entre la izquierda y la derecha, los conservadores y los liberales, el machismo y el feminismo, el consumidor, la sociedad busca un elemento, un balance, busca un punto medio y eso es a lo que se refiere básicamente al concepto de neutralidad radical, este interés por encontrar un balance. Y después evoluciona hacia el concepto de la historia de hoy, del hoy, en el cual vemos ya una preocupación por enfrentar la realidad, por explicarnos la realidad actual y por ser básicamente mucho más francos con lo que es nuestra realidad en el día de hoy. Y la tercera línea es generación JPG, hipercultura e idiomático. Lo que tienen en común estas macro tendencias dentro de esta línea es el atractivo, la estética que conecta perfecto con el mercado joven. Las historias, los conceptos dentro de estas macro tendencias son ideales para el consumidor joven. Nuevamente, no es exclusivo por el consumidor joven, pero en general son perfectas para los consumidores jóvenes e incluso también para el mercado infantil. Generación JPG es el resultado de los jóvenes que nacieron y crecieron con el internet. Entonces, toda esta estética del copiar y pegar imágenes, de múltiples referencias, de exceso de información, de lo absurdo de combinar información que pareciera que tal vez no tiene relación una con la otra, eso es a lo que se refiere generación JPG y básicamente es todo un collage de imágenes. Hipercultura lleva este collage de generación JPG hacia lo que es una mezcla cultural, lo que es múltiples referencias de diversas culturas. Esa es la esencia de esta macro tendencia. Productos que tengan esta referencia a lo que puede ser a elementos del Medio Oriente, de África, de China, eso es a lo que se refiere hipercultura. E idiomático, como vamos a ver, se enfoca más hacia lo local, hacia un folklore local o hacia conceptos y elementos peculiares pertenecientes a una localidad y es un poquito la respuesta al fenómeno de hipercultura en el que después de observar y tomar prestadas múltiples referencias, el enfoque es enfocarse más bien a una referencia cultural y tomarla y expandirla de una manera que tenga coherencia global. Y ahorita voy a poder explicarlo de una forma mucho más clara. Comienzo con lo que es Wonder Lab nuevamente, todo este interés por la ciencia, la unión entre la ciencia y el arte y la inspiración que tiene no nada más la ciencia hacia el arte y hacia el diseño, sino también la inspiración que puede dar el arte y el diseño a la ciencia. Siempre hablamos de cuatro conceptos claves por cada macro tendencia, entonces Wonder Lab les voy a presentar los cuatro conceptos claves que nos van a ayudar a comprender mejor a qué se refiere este tema de Wonder Lab. El primero es laboratorio abierto, este interés por las personas en general que no necesariamente están involucradas con la ciencia o cuyo trabajo o cuyo carrera o cuyo pasado, como decirlo, cuya preparación no tiene directamente una relación con la ciencia. Entonces, en general, personas comunes y corrientes vemos que cada vez tienen más interés en lo que es el tema de la ciencia y surgen foros, surgen eventos que implican la ciencia y demuestran cómo elementos científicos o conceptos de la química, de la física, cada vez tienen más relevancia para el consumidor en general. Tenemos, por ejemplo, este blog que se llama Hipster Science, el cual está alimentado por un grupo de estudiantes. Y el tema de discusión en este blog no es moda, no es comida, es ciencia. Por ejemplo, vemos aquí que dice, I was into science before it went all mainstream. A mí me gustaba esto de la ciencia antes de que se volviera popular. Entonces, blogs como estos nos dan esa señal del interés de muchas personas que están demostrando hacia lo que es la ciencia. Wire Magazine, esta revista que habla mucho acerca de nuevos desarrollos tecnológicos, presenta, por ejemplo, cómo convertir un iPhone con este elementito que vemos aquí, con esa piedrita, cómo convertirlo en una cámara microscópica. Entonces, vemos este interés porque los gadgets del día de hoy, todos estos artículos tecnológicos, nos pudieran involucrar más con la ciencia. Y, por ejemplo, imagino muchos han escuchado, por ejemplo, de elementos que te pueden tomar la presión sanguínea y puedes conectarla a tu iPhone. Y de esa manera puedes ir monitoreando día con día cómo va tu presión sanguínea. Sobre todo, bueno, para personas que tienen que tener un monitoreo muy cercano de cómo va su salud en ese aspecto. Entonces, no necesariamente hay que ir ahora en el día de hoy al laboratorio o con el doctor a que nos revisen la presión sanguínea, sino que es algo que podemos hacer por nuestra cuenta e incluso llevar un récord, llevar un historial a través de nuestro teléfono celular. Entonces, cada vez pareciera que estos elementos, estas herramientas pertenecientes al laboratorio, únicamente a un laboratorio, están cada vez más hacia el acceso común y corriente. Tenemos ahora el concepto también de lo que es bioficción, que es este festival en Viena, Festival de Ciencia, Arte y Cine, en el cual se presentan cortometrajes inspirados en la ciencia, en conceptos científicos. Y de hecho, si van aquí a la página biofiction.com, aquí pueden ver cada uno de estos diversos cortometrajes, en el cual nuevamente es la fusión entre la ciencia y el arte. Y por cierto, todas las notas que les estoy diciendo, autores, artistas, nombres, blogs, pueden ver el nombre en esta parte y cada quien va a recibir una copia, todos nuestros clientes van a recibir una copia de esta presentación, en la cual podrán ver todas estas notas a su paso. Entonces, apps, blogs y festivales celebran la ciencia y la acercan cada vez más tanto a consumidores como a diseñadores. A eso se refiere el concepto de laboratorio abierto. El segundo concepto es la ciencia del lujo. ¿Cómo la ciencia inspira ahora al desarrollo de nuevos artículos de lujo? Vemos, por ejemplo, Luke Gerram creó esta colección de cristalería que presentó en una galería de Nueva York en una exhibición llamada Infectious Beauty, donde cada una de estas piezas estaba inspirada en lo que es la composición de virus. Entonces, de la observación científica de cómo es la composición de los virus, él toma ese diseño, esa estética y la lleva a la cristalería. Y vale mencionar que, pues bueno, al menos una pieza de estas tiene un precio de alrededor de 22 mil dólares. Tenemos a la marca Aesir, que desarrolló este teléfono AE más I, o en inglés AE plus Y, en el cual involucró no sólo a expertos en telefonía celular, expertos en relojería, sino también a científicos para llegar a lo mejor en diseño de teléfonos celulares. Y tan sólo este modelo que estamos viendo aquí, el cual está hecho de oro, como podemos ver, tiene un precio de 42 mil euros. Entonces, ¿cómo la ciencia nos puede llevar a nuevas fronteras en lo que es el mercado de lujo? Y tenemos al trabajo de Iris Van Herpen, que creó esta colección en el cual las prendas fueron impresas con tecnología en 3D, con impresoras en 3D, estas impresoras que imprimen en tercera dimensión, como podemos ver en esta pieza. Pero lo valioso también y la aportación que tuvo la ciencia en su trabajo es que ella, del estudio molecular del agua, fue lo que se inspiró para la composición de este vestido. Entonces, la ciencia es la nueva frontera del lujo, como inspiración y como herramienta para el desarrollo de productos. Vemos también que el cuerpo nos inspira, y no hablemos del cuerpo de las partes que generalmente vemos del cuerpo, sino de partes de las cuales no pensamos constantemente en ellas como inspiración. Por ejemplo, Daisy Ginsberg se inspira en la, en lo que son los pulmones para desarrollar esta pieza de arte hecha de piedras preciosas. O tenemos a Antonio Sudas, que crea Blood Concept, en el cual desarrolla cuatro diferentes perfumes inspirados cada uno en los cuatro tipos de sangre, A, B, A, B y O. Tenemos a Matt Durand, que colabora con la ciencia. Él es un experto en lo que es trabajar con vidrio. Entonces, crea estos moldes para desarrollar lo que son, bueno, una nariz creada científicamente. Es una nariz donde, pues bueno, a través del crecimiento celular se pueden desarrollar estos elementos totalmente orgánicos, por así llamarlos, que se podrán usar en cirugía reconstructiva. Entonces, como el arte, lo que es lo artesanal de estos moldes hechos de vidrio, colaboran con la ciencia para desarrollar lo que son, en este caso, una nariz que puede usarse en cirugía reconstructiva. Entonces, la ciencia médica permite a creativos y diseñadores explorar el cuerpo humano y descubrir la belleza en lo menos esperado. Y pasamos al concepto, al cuarto concepto que es biopsicodelia, en el cual vemos cómo científicos, expertos en lo que es la observación microscópica, como Fernan Federici o Kevin McKenzie, exploran y buscan en su observación a través de microscopios lo que son nuevos colores y nuevas texturas, como las imágenes que podemos observar aquí. Y cómo esta observación a través de microscopios, esta observación científica, nos puede despertar nuevas texturas y coloridos. Este es el trabajo de Julia Lohmann, titulado Coexistence. Lo que ella hizo fue tomar estos diversos envases, estos platos de cristal, donde se crean cultivos de bacterias. Entonces, ella creó diversos cultivos de bacterias, de las bacterias que generalmente están en el medio ambiente o que se encuentran en nuestro cuerpo, ya sea en los brazos, en el torso, en la cabeza. Y tomó todos esos cultivos de bacteria y los creó un mural con esas diversas referencias, con estos cultivos, como lo podemos ver aquí, para enfrentarnos de una manera mucho más visual con lo que es la realidad de toda la cantidad de bacterias con las que convivimos día con día. Y a la vez, este proyecto, pues bueno, tiene el valor artístico y la aportación de explorar nuevos colores y nuevas texturas a través de lo que ella nos presenta dentro de esto que se llama Coexistence. Y tenemos el trabajo de Alex y Félix, se llama Trece Reinas, Thirteen Queens, en el cual se inspiran más que en la ciencia, en la ciencia ficción, pero finalmente van muy en línea con todo este concepto de biopsicodelia, de una nueva psicodelia inspirada en lo biológico. Y lo vemos en la composición y en las armonías de colores que ellos usan dentro de sus collages visuales que podemos ver a través de esta colección. Entonces, la ciencia y la creatividad se combinan para generar una nueva estética. Recapitulando, laboratorio abierto, cada vez más personas están interesadas en la ciencia. La ciencia del lujo, como la ciencia nos inspira nuevos artículos de lujo. Inspiración corporal, como el cuerpo también, sobre todo partes del cuerpo que no habíamos pensado como inspiración antes, nos inspiran para nuevos diseños. Y biopsicodelia, como la observación científica, el uso del microscopio, nos pueden llevar a descubrir nuevos colores y texturas. Y, por ejemplo, una forma mucho más fácil de irlo trasladando al tema de la moda es ver, por ejemplo, en el tema de estampados, cómo nos pueden inspirar todo este tema del orgánico, de la observación a través del microscopio, de los diagramas, lo que nos puede inspirar para nuevas texturas y estampados. Y hablando del mercado infantil, pues, bueno, cómo los elementos de la ciencia, los conceptos, las herramientas de la ciencia, nos pueden inspirar también nuevos gráficos que sean emocionantes, que sean frescos para el mercado infantil. Y, por ejemplo, algunas de las señales que he visto recientemente, lo que es, por ejemplo, estas tasas en las cuales usan justamente la codificación de la tabla química, de la tabla de elementos, en la cual, por ejemplo, el hierro, el oro, el titanio, se vuelven los conceptos decorativos en esta colección de tasas. O, por ejemplo, he visto agendas, agendas de estas por semana, en la cual en cada semana te explican qué es el cobre, qué es el titanio, qué es el oro y qué tienen de peculiar estos elementos. Entonces, ya comenzamos a ver todo este interés en conceptos científicos, llevarlos hacia lo que es el tema del diseño. Y ahora paso a la historia de la hora, que es la segunda macrotendencia para primavera-verano 2013, en el cual vemos este interés en conectar con la realidad, en explicarnos la realidad en la cual vivimos recientemente y en toda la inspiración que nos puede dar este esfuerzo de documentar la realidad. El primer concepto es la historia de hoy, en el cual vemos varios fenómenos, bueno, fenómenos, proyectos, donde se procura explicarnos lo que es nuestra historia reciente, sobre todo nuestra historia tecnológica y nuestra historia digital. ¿Cuál es la razón de ese esfuerzo de documentar nuestra historia reciente, nuestra historia digital? Pues el hecho de que estamos evolucionando tan rápidamente en el tema de la tecnología, en el tema de lo digital, que existe un poco el riesgo de que perdamos detalles de esa evolución y que en el futuro algunos de estos detalles nadie los recuerde o nadie los haya conservado en esta documentación. Entonces, por ejemplo, vemos el proyecto de Digital Archaeology, que es una exhibición que se presentó en la Semana del Internet el año anterior, aquí en Nueva York. Lo podemos ver en storyworldworld.com, en el cual, bueno, dentro de esta exhibición se presentaron las 20 mejores páginas web creadas en los últimos 20 años. Y estas páginas web, de hecho, no existen como tal en el Internet. Lo que hicieron fue rescatar toda la codificación y reconstruirla y presentarla en módulos dentro de esta exhibición. Entonces, esto nos permitía ver lo que fue la página de MTV hace más de 5 años o la página web de otras marcas u otras empresas que fueron innovadoras en su momento. En este momento ya no lo son, pero nuevamente es un esfuerzo dentro de esta exhibición por presentarnos lo que es lo mejor dentro del diseño en páginas web de los últimos 20 años. Vemos esta serie de documentales creados por la BBC de Londres por Adam Curtis, este cineasta. Los documentales están titulados I'll Watch Over by Machines of Loving Grace. Todos estamos observados por máquinas amorosas, por así traducirlo. Y lo interesante de este documental es que procura explicarnos, bueno, son tres capítulos de una hora cada uno, explicarnos cuál ha sido la relación entre el hombre y la tecnología, el hombre y las máquinas. Es decir, este interés inicial de que las máquinas sirvieran al hombre lo pudiéramos considerar válido. Si en realidad tal vez ahora el hombre sirve a las máquinas porque, pues bueno, pareciera que ahora nuestras vidas son nada si no tenemos acceso a las máquinas de la tecnología. Entonces, independientemente de los cuestionamientos que hace este documental, el valor de esta referencia dentro de la historia del hoy es que documentales como este nos hacen ver un interés en explicarnos nuestra historia reciente, nuestra relación, los últimos cambios dramáticos en la humanidad, en este caso el tema de la tecnología. Y, pues bueno, qué son los detalles que no podemos perdernos de esta historia reciente que nos explica el cómo hemos llegado, a dónde hemos llegado. Y tenemos también, por ejemplo, el libro The Master Switch, creado por, bueno, escrito por Tim Wu, es un profesor de aquí de la Universidad de Nueva York, en el cual él prácticamente presenta lo que es los imperios de la información desde lo que es, fue, bueno, desde lo que ha sido el teléfono hasta la radio, la televisión y el internet hoy en día. Él habla cómo todas estas diferentes industrias crecieron, fueron una gran innovación en su momento, han formado parte y son parte esencial de nuestra vida cotidiana en la vida moderna, pero a la vez también cuestiona un poquito también el riesgo que existe cuando estas industrias caen en monopolios y habla un poco de toda esta dependencia que estamos generando a través del internet y el riesgo que puede existir también de que el internet o lo que son, pues bueno, la posibilidad de conectarnos a internet caiga en monopolios. Entonces, independientemente también de todos estos cuestionamientos, el valor de citar este libro como una referencia dentro de la historia de la hora es que también son este tipo de libros los que buscan documentar nuestra reciente historia moderna, nuestra historia y nuestra relación con la tecnología y qué impacto puede tener para nuestra realidad el día de hoy. Entonces, la revolución digital es analizada y archivada. La mezcla de tecnología, textos y visuales de esta documentación nos brinda una inspiración fresca y si hay algo valioso que podemos tomar de esto es nuevamente la inspiración que nos puede dar esta documentación para ideas en texturas, como lo vamos a ver un poquito al final en la parte de estampados que les voy a presentar. Otro concepto es el tema de narrativas quebrantadas. El hecho de que la realidad ahora se presenta no de una forma lineal, sino que involucra de alguna forma referencias de diferentes momentos. Tenemos esta exhibición de Ryan Kuljas que presentó en el New Museum aquí en Nueva York el año pasado. Este espacio, bueno, tomó un local, un espacio comercial desocupado y la mitad, como podemos ver, no fue remodelada, se conservó tal cual como estaba. Y la otra mitad dentro de este espacio fue remodelada, se pintó, pues bueno, como podemos ver, el piso es totalmente diferente. Y el punto de esta exhibición, y bueno, de hecho lo que nos presenta es en el tema de la arquitectura, esta paradoja o este cuestionamiento en cuanto a qué es lo mejor por hacer en cuanto a los edificios, modernizarlos, adaptarlos a la vida moderna o conservarlos tal cual como fueron creados en su momento, en su era original. Y por ejemplo, habla de proyectos, de museos, por ejemplo. Hay muchos museos que fueron creados en sus edificios hace 200 años y después se les hace una adaptación, se les hace una nueva área que es mucho más moderna por hacerla relevante para los tiempos modernos, pero a la vez él dice, ¿es eso lo correcto o lo ideal sería conservar su misma estética? Entonces, él por ejemplo también habla de lo que fue toda esta serie de edificios creados después de la Segunda Guerra Mundial, esos edificios que parecieran simplemente bloques de concreto que actualmente muchos de ellos están destruyendo por considerarse antiestéticos. En aquel momento fue, bueno, en los 40, 50 fueron prácticos, pero ahora no son estéticos y muchos están derribando y se construyen nuevos edificios. Entonces él dice, tal vez eso tenga sentido en la actualidad, pero ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Estamos de alguna forma eliminando todas nuestras referencias de lo que fue la arquitectura en los 40 y en los 50 al estarlos destruyendo ahora solo porque no los consideramos estéticos? Entonces, bueno, independientemente de todo este tema y de todo el cuestionamiento que tiene esta exhibición, lo valioso dentro de este concepto de narrativas quebrantadas es que nos presenta dos momentos sino en busca enfrentar dos momentos diferentes, ¿no? Lo que es la arquitectura en el día de hoy y la arquitectura en sus momentos originales. Y tenemos esta diapositiva que es el mejor ejemplo dentro de este concepto de narrativas quebrantadas. Es un proyecto de Irina Wernig llamado Regresar al Futuro, Back to the Future, en el cual ella pide a gente que colabore con su proyecto y la colaboración es simplemente recrear momentos de su pasado. Fotografías de, por ejemplo, de alguien cuando era niño o cuando era adolescente, recrearlas en la vida actual, en la vida adulta. Entonces, aquí vemos esta comparación, este enfrentar dos realidades en un mismo espacio, ¿no? Lo que fue, por ejemplo, esta chica cuando era niña y ahora que ya es una adulta. Y si lo buscan por internet o en la cápsula de WG Sena y podrán ver la liga hacia el blog, hacia la página de este artista, van a descubrir muchas, muchas diferentes imágenes dentro de este proyecto. Y, pues, bueno, también qué pasa nuevamente cuando enfrentamos dos momentos diferentes en un mismo espacio. Y tenemos el trabajo de Thomas Hinchhorn y a la vez muchos artistas como él están recurriendo a las imágenes como un elemento de lo que son sus obras, sus propuestas de arte. La imagen como una prácticamente materia prima para desarrollar su propuesta artística. Por ejemplo, él en esta exhibición que se llama, bueno, en este proyecto que se llama Crystal of Resistance, presentado en la Bienal de Venecia, lo que hace es tomar todo este mar de imágenes al que nos enfrentamos día con día en los medios, en las revistas, y los usa como elementos para crear estas estalactitas. Que, bueno, a lo mejor de primera vista no podemos ver, pero lo que procuran hacer es representar estas estalactitas, como las que crecen en las minas, en las que se va acumulando agua, 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 hasta crear estas estalactitas. Entonces, él lo que presenta aquí es como los medios toman un tema y lo comunican y recurren tanto a ese tema y es prácticamente este fenómeno, ¿no? De que cada imagen, cada elemento nos va creando una estalactita de imágenes, de conceptos. Y, pues, bueno, es tanta esta invasión de imágenes que comienzan a crecer, 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 estas estalactitas de temas y de imágenes como lo que podemos ver aquí. Entonces, la relación que tiene dentro de este concepto es cómo todas estas múltiples referencias de información que comenzamos a recibir y que recibimos constantemente, cómo van, es lo que nos confirma este fenómeno de narrativas quebrantadas, de toda esta información que se conforma de muchas, muchas, muchas historias, diferentes versiones de un mismo tema que nos presentan y nos enfrentan en los medios. Entonces, la realidad ya no es una narrativa lineal. Nada es lo que parece cuando el pasado y el presente, lo real y lo falso, se mezclan para crear un nuevo panorama visual. Y tenemos otro concepto que es documentar la realidad, en el cual podemos ver nuevas ideas, nuevas perspectivas para documentar la realidad. Vemos, por ejemplo, el trabajo de George Shaw, este artista. Lo que vemos aquí pareciera una fotografía, pero en realidad es una pintura hecha con pinturas de esmalte, en el cual, pues bueno, sus paisajes, estos paisajes que pudieran parecer cualquier suburbio, pues bueno, tienen una conexión sentimental con el artista porque son los espacios donde él vivió cuando era niño. Entonces, es prácticamente la documentación de lo que fue su infancia, la de los espacios que fueron su infancia. Y vale mencionar que, pues bueno, ha sido bien recibido su trabajo. Él fue nominado al premio Turner, que es un premio a los mejores artistas de Inglaterra, que se otorga cada año. Entonces, el año pasado fue nominado a este premio. Y nuevamente nos presenta una nueva forma, una forma muy artística de documentar la realidad y cómo la documentación de la realidad actualmente tiene relevancia en el mundo del arte. Vemos, por ejemplo, a Cicel Tolas, esta experta en el tema de lo que es fragancias, que bueno, de hecho es una consultora para firmas de fragancias, en la cual, bueno, ella tiene este proyecto artístico personal en el cual documenta aromas de espacios o de elementos que ignoraríamos totalmente o que veríamos sin relevancia. Por ejemplo, lo que puede ser el aliento en un teléfono público o el aroma del asiento de una motocicleta. Entonces, lo que ella hace es reproducir estos aromas, nuevamente, que son prácticamente relevantes, pero nos presentan una nueva perspectiva en cómo se puede documentar la realidad. Y tenemos este otro ejemplo, que bueno, yo creo que es un ejemplo todavía mucho más fácil de asimilar, la campaña de Core Values de Louis Vuitton, en el cual nos presentan aquí a Angelina Jolie en Cambodia, que es el país de donde viene uno de los niños que ella ha adoptado. La vemos aquí sin maquillaje, sin mucho arreglo, con su ropa del día a día, usando una bolsa Louis Vuitton que ha tenido por los últimos seis años. Entonces, prácticamente toda esta documentación franca de la realidad, en este caso de Angelina Jolie, es lo que es el tema central dentro de esta campaña que nos presenta Louis Vuitton. Entonces, muy por el contrario de lo que generalmente son las campañas publicitarias, en las cuales hay toda una producción, maquillaje, iluminación, esto va hacia una franqueza total. Entonces, busque inspiración en diferentes reflejos de la realidad, aquellos que generalmente son rechazados, inesperados o no valorados. Y tenemos el cuarto concepto, que es lenguaje universal. Vemos este interés en llegar a conceptos que todos podamos entender. Esta exhibición, llamada Get Real, Real Self, presenta, por ejemplo, piezas claves en lo que es la moda, en lo que es la ropa, prendas como el chaleco, la parca, la chamarra. Aquí nos documenta y nos presenta, pues bueno, cuáles son los orígenes, los detalles, lo que define cada una de estas piezas dentro de esta exhibición. O tenemos a Mureen Matassa, esta artista que presentó en la Feria de Arte de Dubái, esto que le llama regalo para una boda pakistaní. Ella es, bueno, una artista de Pakistán y también ahí, por ejemplo, se practica en regalar vajillas a los novios en una boda. Pero ella lo que dice es, ¿por qué no presentar una vajilla que también refleje la realidad actual de Pakistán? Entonces, presenta íconos como una granada, una bomba, hormigas, un hombre en un caballo. Entonces, es un poquito también una especie de crítica esta propuesta, pero a la vez lo relevante es cómo estos íconos podemos entenderlos perfectamente sin necesariamente ser originarios de Pakistán o del Medio Oriente. Y tenemos, por ejemplo, este proyecto que Toyota le pidió al buro de diseño Always with Honor, en el cual ellos desarrollaron estos íconos totalmente simplificados que expresan cada una de las líneas de autos que tiene Toyota. Entonces, con los elementos más limpios y simples, se llega a expresar cada una de las diversas líneas de automóviles que tiene esta marca. Entonces, formas y símbolos surgen como un lenguaje universal para contar la historia de la hora. Recapitulando, la historia de la hora, cómo este interés por documentar y explicarnos la historia del hoy nos puede despertar nuevas ideas estéticas, nuevas ideas de texturas gráficas, como este fenómeno de narrativas quebrantadas de diferentes momentos confrontados en un mismo espacio, nos puede inspirar también en el tema visual. Este esfuerzo por documentar la realidad, también nuevas formas en que estamos documentando la realidad, a través, por ejemplo, del aroma, a través de la pintura, o el lenguaje universal, el interés por llegar a un lenguaje que todos podamos entender en un contexto global. Entonces, hablando de estampados, por ejemplo, que es una forma muy, nuevamente, es una de las formas mucho más prácticas de expresar la traducción de estas macro tendencias al tema de moda y diseño. Vemos, por ejemplo, el tema del periódico, que, bueno, es algo que ya hemos visto antes, pero como vuelve a ser relevante, dentro de todo este interés del consumidor, por enfrentar la realidad, por conectar con la realidad. Como, por ejemplo, una imagen, una imagen periodística o de aspecto periodístico, puede ser la textura de un estampado, y a la vez podemos usar el concepto de narrativas quebrantadas, lo que es poner dos elementos, dos imágenes en un mismo espacio, como lo podemos ver aquí, donde están las flores, si pueden distinguir, hay una textura de flores encima de esta imagen, o aquí mismo, lo que son las texturas, el estampado de las flores, frente al estampado de las rayas. Y en lo que es, por ejemplo, gráficos mucho más infantiles, más juveniles, lo que es el dibujo a mano, elementos dibujados a mano, o elementos que pudiéramos considerar como del día a día, elementos que tal vez no tengan una relevancia en general, como lo puede ser una bicicleta, como cualquier elemento del día a día, nos puede inspirar este tema de la historia, bueno, nos puede inspirar estampados para la historia de la hora. Y continúo con idiomático, que nuevamente es la continuación de hipercultura, en el cual vemos este interés por lo local. El primer concepto es celebrar lo local, celebrando lo local con idiomático. Vemos, por ejemplo, esta página llamada lovebrigade.com, en el cual lanza esta línea de playeras, que buscan apoyar todo lo local, apoyemos todo lo local, ya sea del barrio de Williamsburg o de Greenpoint, estos barrios de Brooklyn, en Nueva York, como estas playeras son, bueno, sobre todo conectan más con la gente que vive en estas localidades, y buscan defender estos barrios, y lo auténtico de estos barrios, al promover la compra de artículos, de productos hechos en la localidad. O tenemos, por ejemplo, en China, lo que son esta serie llamada landscape paintings, creada por Juan Yan, el cual ha creado esta serie de fotografías de chinos, en el cual su esposa pinta el rostro de un paisaje característico de China. Entonces, de esta forma está celebrando lo que es lo único de China, sus paisajes, a través de todo este proyecto artístico. Otro ejemplo, tenemos a Jack Lander, este bloguero de Virginia, que tiene un blog llamado The Lockerboard Hunter, en el cual él comparte cómo cazar y cocinar animales de su localidad. Animales como la iguana, por ejemplo. Entonces, de estos animales exóticos que hay en la localidad donde él vive, él presenta cómo podemos cazarlos y cocinarlos. Y vale mencionar que, pues bueno, este blog ha tenido un gran éxito, e incluso ya ha editado al menos un libro en el tema de cocina, de esta especie de animales exóticos. Entonces, como reacción a la globalización, sentimos la necesidad de conservar y gozar lo local. Esto no es un esfuerzo por excluir, sino por celebrar la comunidad y culturas locales, invitando a todo el mundo a compartir la experiencia. Tenemos también el fenómeno de las costumbres. Toda localidad tiene una costumbre, todo país tiene costumbres, y a veces nos preguntamos si esas costumbres desaparecen con la modernidad, o se conservan. Y la realidad es que las costumbres simplemente evolucionan, evolucionan, se conservan, pero evolucionan. Vemos la Duma, Nohacolo, visitó la tribu de Hossa en el puerto Elizabeth, en Sudáfrica, para empaparse de su estética, para empaparse de lo que es la cultura de esta tribu. Y de ahí generó esta serie de suéteres que podemos ver aquí. Entonces, este es el perfecto ejemplo de lo que es idiomático. Empaparte de características locales y llevarlas a un contexto que tenga relevancia en el mundo global. Porque perfectamente podemos ver estos suéteres como parte de la nueva colección de Paul Smith, o de cualquier otra marca que conecte con este tipo de estética. Tenemos por ejemplo a Olaf Hayek, que de su visita a África, pues bueno, se inspiró y tomó como referencia la forma en la que hacen publicidad en las calles de África, que es con este aire como muy naif, estos dibujos muy, pues como decirlos, muy auténticos, en el cual inspirado en esta estética de la publicidad callejera en África, él crea esta colección de campañas publicitarias para Paul Smith, para Missoni, para Pringle of Scotland. Entonces, como algo totalmente local de África, puede inspirar una campaña, puede inspirar gráficos que sean frescos y que sean nuevos para el contexto global. Y tenemos aquí la Shewn, que creó este libro llamado The Facebook, por supuesto un poco de juego de palabras con el tema de, bueno, con algo muy sonado en la actualidad y en los últimos años, el tema de Facebook. Y ella, pues bueno, habla de lo que es esta costumbre, tradición en China de creer que el rostro determina tu destino. Y entonces ella documenta incluso, pues bueno, cómo se puede leer el rostro para saber cuál es el destino de cada persona de acuerdo a su rostro. De la vez cuestiona un poco este fenómeno actual en el cual cada vez más chinos, se someten a cirugías estéticas y cómo eso de alguna forma dentro de esta costumbre, pues bueno, puede significar que están cambiando su destino a la vez, por cambiar a través de la cirugía estética su rostro, cómo esto puede tener un impacto en el cambio de su destino. Entonces las tradiciones no permanecen intactas. En el universo creativo, personas dentro y fuera de una cultura afectan las costumbres y las hacen evolucionar. Es importante respetarlas y honrarlas y a la vez adaptarlas a la vida moderna. Y continuamos con el concepto de las comunidades. Las comunidades inspiran, las comunidades tienen valor. Si bien en los últimos años hemos visto un interés más en el individuo, en las celebridades o en las personas que de la nada se convierten en una celebridad, vemos también este interés recientemente en lo que es reconocer el valor de una comunidad. Thomas Lomé presenta este proyecto llamado Open Structures, que procura facilitar la colaboración de varios diseñadores, de varios artistas para llegar a un punto en común. Por ejemplo, esta máquina de triturar café, él presenta cómo diferentes artistas pueden involucrarse en desarrollar los diferentes elementos y a la vez ensamblarlo y crear en conjunto un diseño desarrollado, no por una sola persona, no por un diseñador, sino por una comunidad de diseñadores. Tenemos a Henry Heming, el cual ha escrito una serie de libros, este uno de los más representativos, llamado Together, que explica cómo pequeños grupos han logrado grandes cosas, han logrado grandes objetivos. Y él lo que hace es documentar cómo varias localidades, varias comunidades en el Reino Unido han decidido llegar a una meta en común y se organizan entre ellos y alcanzan esas metas. Entonces, es un libro bastante inspirador en el tema de comunidades, que nuevamente busca expresar y documentar cómo muchas comunidades han llegado a lograr objetivos que pareciera que no los hubieran podido alcanzar, pero lo han hecho gracias a este esfuerzo comunitario. Y tenemos a este grupo llamado Cafes Laveras. Bueno, es un grupo liderado por un diseñador en el norte de Europa, en el cual él congrega a personas de la tercera edad, bueno, como podemos ver aquí en esta imagen, y juntas ellas se ponen a tejer. Él les dice, vamos a hacer este tipo de tejidos. Constantemente, pues bueno, él es quien lleva el liderazgo en este tema. Y ellas, bueno, conviven, tejen y crean esta serie de productos únicos que, pues bueno, cumplen muchos objetivos, ¿no? Les da una sensación de comunidad, les da, pues bueno, es algo que es valioso para este grupo de mujeres de la tercera edad y a la vez presenta una colección de artículos únicos por, bueno, ser creados a mano y ser creados por una comunidad, en este caso, de mujeres de la tercera edad. Entonces, el interés en las celebridades y en el individuo como estrella comienza a ser reemplazado por un énfasis en la comunidad y el grupo. Los símbolos, costumbres y alcances de estas comunidades mueven y generan una influencia creativa. Y nuestro último concepto es el tema del humor local. Y esto es algo que incluso viene de México. Este fenómeno de las botas de la Huasteca Potosina, documentado incluso en YouTube, en un video que tiene alrededor de 10 minutos, que fue creado por una televisor inglesa. Bueno, fue creado por personas de Inglaterra que ha tenido relevancia en el contexto global, ha llamado la atención de muchas personas. No quiere decir que, bueno, las botas picudas van a ser tendencia, pero lo que sí se refiere a lo que se refiere es como algo tan local, tan peculiar de una localidad, puede tener relevancia y puede conectar en el contexto global. Vemos, por ejemplo, Portlandia, un programa de televisión en el cual Japán, por su segunda temporada, y este programa de televisión es una serie de sketches, un programa cómico en el que se presentan sketches cómicos en el cual el concepto y el tema en general es gente de Portland. Y en esos sketches se burlan un poquito por estas ideas preconcebidas que hay con respecto a cómo es la gente de Portland, que generalmente se les observa como gente que les encanta tatuarse, andan en bicicleta, son bohemios, todavía les encanta vivir como si todavía estuvieran en los noventas. En fin, todas estas características e ideas que en general en Estados Unidos se tienen acerca de Portland, pues bueno, las explotan, las humorizan a través de este programa de televisión y es algo que ha tenido éxito. Y nuevamente el ejemplo aquí es como algo local, alguna peculiaridad de una localidad, en este caso Portland, puede tener mucho tema de inspiración para desarrollar, en este caso, una serie televisiva. Y tenemos a este colectivo artístico llamado Slavs and Tatars, que es un colectivo de diseñadores, de artistas, que crean esta serie de conceptos humorísticos en los cuales ellos se burlan un poco de lo que es la gente de Europa del Este, en este caso Rumania. Como podemos ver aquí, dice, cuando estés en Roma, hazle como los rumanos. Que, bueno, de alguna manera, pues bueno, se burla del hecho de que haya tanta invasión de rumanos en Roma. Y lo interesante está en que ha sido tanto el éxito de estas propuestas y de estos detalles que ellos hacen, que forman parte de la colección de obras de arte, de la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Entonces, nuevamente, como todo este, en este caso, el humor local, la burla, obviamente sin buscarse ofensivos, de lo que es la Europa del Este, pues bueno, como esto puede tener un valor incluso dentro del tema del arte y ganarles ese espacio en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Entonces, hoy en día, incluso el humor local tiene un atractivo universal. Celebra las peculiaridades de una cultura o comunidad en una forma divertida y relajada y deja que se refleje en tu estilo visual. Entonces, idiomático es celebrar lo local. Reconocer que las costumbres evolucionan. No desaparecen, pero evolucionan y se adaptan a la vida moderna. Las comunidades se inspiran y el humor local y peculiaridades locales nos pueden inspirar muchos conceptos innovadores. Entonces, hablando de estampados, pues bueno, pensemos en estampados inspirados en ciertas localidades. No tiene que ser precisamente de una u otra localidad. Aquí no hay una localidad en específico, sino simplemente tomar un concepto de la localidad que conecta mejor con nuestra colección, con nuestra marca y usar ese concepto como tal. En el mercado infantil, también, conceptos relacionados con el folclor local. Y este es un perfecto ejemplo de lo que es idiomático. Marie Kratanzou, para su colección de otoño-invierno 2011-2012, se inspiró de la porcelana china y como podemos ver, lo reflejó perfectamente y lo hizo de una forma en la cual las siluetas y los estampados tienen una relevancia global. O, por ejemplo, Sean Samson toma lo que es México, lo que es el zarape mexicano y lo toma como un elemento clave en el desarrollo de su colección para jóvenes, para caballeros. E incluso me encanta como después en el aparador, en Selfridge, toma el concepto de la piñata y esto es lo que enriquece la parte del mercado visual. Cada letra es una piñata y forma, pues bueno, el nombre del diseñador en el aparador. Entonces, ahora para terminar, les presento simplemente donde pueden encontrar información. Muchos de ustedes probablemente ya lo saben, pero, pues bueno, aquí en lo que es WGCN, recuerden, en desarrollo de producto es donde van a encontrar toda la extensión de desarrollo de producto para diversos mercados. Lo que es damas, caballeros, niños. Voy, por ejemplo, al mercado infantil y aquí es donde vamos a ver colecciones que se basan en estos conceptos dentro de la sección de Future Trends. Recordemos que estamos hablando de tendencias a futuro, donde podemos ver, por ejemplo, para niñas de 0 a 3 años, si doy clic en Wonder Lab, voy a ver la colección para niñas. Y aquí ya es como todo este concepto de el laboratorio, de la ciencia, ya nos presentan una paleta de color dentro de esta idea, de esta inspiración, ideas de estilización, diseños originales inspirados dentro del concepto de Wonder Lab e incluso estampados. Entonces, para darles otro ejemplo, mezclilla, si me voy al área de mezclilla, dentro de desarrollo de producto, en la parte de mezclilla, aquí también van a encontrar colecciones de tendencias a futuro, Future Trends. Me voy a Collections, me voy a Apparel, abro, por ejemplo, Wonder Lab, y aquí van a ver lo que es la presentación, los colores, el collage de inspiración, siluetas, por ejemplo, de damas, y también en este caso, por ejemplo, textiles, cómo vamos a pensar la traducción de los textiles dentro de esta idea, por ejemplo, el tema de lo psicodélico, de la biopsicodelia, o lo que nos remita al espacio, como lo traducimos hacia lo que son textiles con este aspecto de glitter. En fin, entonces recuerden todas las áreas de producto dentro de desarrollo de producto, aquí van a ver cómo estos temas de Wonder Lab, historia de la hora, y idiomático, se traducen a estos grupos de productos. Y si quieren ver la cápsula completa de macro tendencias, nos vamos a dirección creativa, Creative Direction, y aquí van a encontrar macro tendencias, dan clic en primavera, verano 2013, ya pueden ver oto, invierno 2013, 2014, pero bueno, hoy el tema es primavera, verano 2013, y aquí podemos conocer cada uno de los detalles de la documentación de todas estas macro tendencias. Y aquí lo pueden encontrar, ¿no? Y la conexión a mucho más información. Por mi parte es todo. Les agradezco mucho y que tengan un buen día.